Ese es el chico que me ayuda. Bastante semolles, como de besito, con corazoncito. ¿Qué te pasa? ¿A mi casa para qué? ¿Eso es? No, claro que no. ¿Cómo te voy a engañar? ¿Está con él? Es el papá de mi hija. Voy a leerlo todo, obviamente. Te amo, te amo a ti y a los bebes. Yo también no he dejado de amarte a Enrique. Te está diciendo muchas cosas y luego menciona un juicio. Que quiere que dejes el juicio de la otra. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué dices tú que le dices de mentiras te amo. Hay un juicio, o sea, no hay necesidad de estarle diciendo eso. Ok, excelente. Vamos a ver qué aplicaciones tienes para revisarte. Tienes WhatsApp, Yape. Algunos jueguitos. Ok, no se ha eliminado. Estos juegos son los que vienen con el celular. Tenemos Facebook. Yo tengo un poco de Instagram, de esas cosas. Yo soy directa a WhatsApp. ¿Y las llamadas? ¿Y las llamadas? No, no hay Instagram. Solamente hay WhatsApp, llamadas y Messenger. No hay mucho de eso. No hay mucho de eso. No hay mucho de redes. ¿Tú? Yo, más o menos. Sí, es lo básico. Ok, vamos a ver. Me extraña que sepa sobre Chico. Erika. ¿Quién es Beto? Beto, Beto es un amigo. ¿De dónde? Eh, pero es un amigo de la familia. No lo conozco, Beto. Ok. No lo conozco, Beto. No escucho a Beto, ¿eh? Beto no escucho a Beto, de verdad. No lo conozco. No escucho, no. ¿Quién es? O sea, no entiendo. Es un amigo de la familia. Hola, Betito. Buenos días. Hola, amiga. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal tu viaje? Bien. Todo en orden. Felizmente. Bien, amigo. Hola, ¿qué tal? Ok, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente hermano, Iván. ¿Quién es Luis? Luis es mi primo. Ah, tu primo. Hola, prima. Por favor, podría ser un... Ah, ya, dale. Ok, dale. Ok. Marleni. Carla. ¿Quién es Franci? Franci. Es mi vecino. ¿Tu vecino? Ajá. ¿Quién es Franci? ¿Es nuevo? No lo mencionaste, ¿eh? No lo mencionaste, no sé. ¿Quién es Franci? Cuéntame, ¿cómo lo conoces? Sino que él tiene su negocio y siempre manda por Franci. Sí, de allá, de donde vivo. Pero sí, es un amigo mío. O sea, ¿cómo lo conoces? ¿Te habló? ¿Tú le hablás? O sea, ¿cómo se dio? No, no sé que él está ahorita por Huaraz. ¿Es de condominio, no? No, no. Y él siempre, lo único que se puede hablar es con el messenger. Bueno, pero igual. No hablan mucho en realidad, pero nada. Porque soy un poco celoso, ¿eh? Soy un poco celoso, soy un poco desconfiado, pero bueno. Hoy no duermen juntos. No hay muchas cosas en realidad. Tu messenger como que no tiene mucho... Mucha interacción, ¿eh? Sí, trabajo y bueno. Ok, vamos a ver, messenger. Tu galería ya la vi hace un momento. De inicio nada más, vamos a ver tu whatsapp. ¿Qué es lo que tienes en tu whatsapp? ¿No tienes archivados? No, no tienes archivados. Vamos a ver. Lizzy, ¿quién es Lizzy? Ah, es mi pequeña hija. Ah, ok, dale, 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 perfecto. Si las conozco, yo las conozco. ¿Carlos quién es? Carlos. Ah, ese es el chico que me ayuda. ¿El chico que te ayuda? Sí. ¿Quién Carlos, perdón? El chico que me ayuda en el negocio. ¿Es nuevo? No lo conozco. ¿Dónde lo conozco? ¿Te ayudan qué? En la mercadería, llevando, transportar, haciendo delivery. Nunca lo conocí, nunca me lo mencionaste. No, sí. ¿El chico que me ayuda siempre? Sí, el caro es el chico que me ayuda siempre. ¿Señor, mayor, joven? Tiene 25 años. Ok, una pregunta, ¿por qué hay bastantes emojis ahí? ¿Él o ella? Ambos. Bastantes emojis como de besito con corazoncito. ¿Qué? Por ejemplo, tú le dices de frente, hola mi niño. ¿Mi niño? ¿Qué? Y ella te dice, mi reina, hola, ¿qué haces? En casa, luego voy a entregar mis mercaderías que tengo. ¿Por dónde vas a estar entregando? Te dice. ¿Ah? Respóndeme, ¿qué pasa? Chiquillo, cálmate. Deja ver, o sea, de repente se habrá equivocado. ¿Pero qué? ¿Sacarita, mi niño? O sea, ¿qué cosa? Ni siquiera a mí me dice mi niño. ¿Qué te voy a decir, niño, si tú ya eres tremendo adulto? ¿Eres chiquillo todavía? Mira lo que te dice, te paso la dirección, o sea, le mandaste tu ubicación. Sí. ¿Para qué? Y te dice, no, no sé, para que le ayude supuestamente algo. Y luego él le dice, vale, ¿a qué hora estarás por ahí? ¿Podemos venir luego a mi casa? Le dice el chico. ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso? ¿A mi casa para qué? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿A mi casa para qué? Tranquilízate. ¿Ah? ¿Pero mi casa para qué? A ver, dime, ¿ah? Tranquilízate. ¿Terminando? No, ese pues tiene que a veces dar información. ¿Se responde, necesitas confianza? También. ¿Qué tienes? Lo que el chico dice, lo que el chico dice, terminando pues, o sea, para que vaya a su casa, pero me ayuda es rápido cargando. Sabes que soy rápido y efectivo, un fueguito. ¿Qué te pasa? ¿Rápido y efectivo? Obvio que sí. ¿Qué se necesita eso? ¿Eres linda? ¿Qué le ha hecho su forma de expresarse de repente, pues? ¿Está contigo? Dice, eres linda, mi coneja. Dime la verdad. ¿Te cuentas con él? ¿Todo eso dice él? Sí, eres linda, mi coneja. Tú le dices mi ratoncito. Y te dice, voy a alistar, me avisa. ¿Está contigo este? ¿Está contigo? ¿Estás engañada con él? ¿Me engañas con él? ¿Dime la verdad? ¿Qué significa eso? A ver, dime. ¿Se ve equivocado de repente con su enamorado? ¿Está todo? A ver, mi amorcito, emojis, te espero. ¿En la casa qué significa eso? A ver, dime. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Se ve equivocado. ¿Me engañas con un chico más joven que yo? ¿Eso es? No, claro que no. ¿Cómo te voy a engañar? ¿Con él? Caracho, ¿qué pasa contigo? Respóndeme la verdad. ¿Cómo me voy a decir? Respóndeme la verdad. Caracho, tranquilo. Respóndeme la verdad. Respóndeme la verdad. No, nada. Siempre así, por eso, como siempre esperas así. Dala, dala. ¿Estás contigo a adelgazarme? ¿Le hice cumplir con todo el mundo? ¿Le conocí a tus hijos? ¿Me encariñé con ellos? ¿No? Cálmate. No, que no me calmo. Dime la verdad. Cálmate. No, claro que no. Estoy diciendo que no, no, no. Cálmate. Oye, no me vengas. ¡Eres así, la verdad! ¡Eres así! No, tú eso no prueba nada. ¿Qué? Tienes que ir con esa persona para saber la verdad. Me engañas con él. Dime la verdad. Acéctalo, me engañas. Mira. Claro, como eres así, agresivo, piensas todo. De todas las personas piensan mal. Soy impulsivo, tú sabes cómo soy. Pero me estás engañando, creo. Dime la verdad. Pero dime, dime. ¿Sí te cuentes? ¿Me engañas porque es más joven que yo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué te hace pensar que estoy con él? Y por último, si fuera así, ¿vas a responder a él? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué ponchuda eres, no? ¿Qué cínica eres, no? Mira, te pasas tú. Ya, por último, se acaba todo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡Vete acá, vete acá! ¿Qué? Cálmate, cálmate. ¡Sí! Cálmate ya, va. ¿Qué día, verdad? ¿Por qué ya? Ya, tranquilo. ¡Familia! ¿Puedes casarme con ella? ¿De casarme con ella? Ya. Tranquilo, hermano. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es mujer como Canche? ¿Veas con su hijo? ¿Ya? ¿Onde está? ¡Va, va, va! Querido con sus hijos, también con sus hijos. Y a su casa. Tenemos que tener que casarme. Ya, hermano, dale, tranquilo. Ándate tranqui, mejor ya. Ya no estén grabando esta situación. Ya déjenlo, déjenlo tranqui. Ya, escúchame. Hermano, ya. Dale, tranquilo. Dale, dale, toma tu celular. Ya no está la otra... Ya no hay sentido ya, pues. Vamos a ver qué es lo que tiene mi brother ahí. Tiene Messenger, tiene Facebook, tiene WhatsApp. Vamos a ver qué es lo que más tiene ahí. Tiene Instagram. ¿Manejas todas las aplicaciones, eh? No, son buenos. Los más conocidos, TikTok. Todas, todas, en realidad. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Tienes hasta Telegram? También, sí. Muy bien, bien, bien. Bueno, ese es por el trabajo. ¿Por el trabajo Telegram? ¿En qué trabajas? En un estudio de abogados. ¿Abogado? No, no. Soy asistente de un abogado. Asistente. Ajá. Muy bien, ¿eh? Igual, ser asistente adquieres conocimiento bastante sobre el tema de leyes y etcétera, ¿no? Más o menos. Muy bien, vamos a chequear. ¿Dónde está acá? Esto de aquí. Justo esto no me gusta. Amigos del barrio, supongo que son todos tus amigos. Carlos, Miller, Juntin, Jimmy. ¿Quién es Elian? ¿Elián? Ah, no, ella es este, la que te manda solicitudes de amistad para vender, que te venden productos. Ok, perfecto. Estaba viendo que no me mientas, ¿ah? No. Efectivamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, estoy implementando un proyecto de marketing por redes sociales. Estamos buscando personas mayores de 18 que quieran ganar dinero. Eso es estafa, muchachos. Sí. Estafa. No le crean. Y más cuando te envían así una solicitud con una cara bonita, chicas guapas, que lo... Estafa. Pero no porque era bonita, porque acá la aceptaste, ¿ah? ¿Por qué la aceptaste? Por el trabajo, porque a veces son clientes. Ah. Tengo que tener todo registrado. No tengo que... ¿Los pequeños son terribles? ¿Te das cuenta el floro que se maneja? ¿Te das cuenta? No, yo voy a encontrar algo en este celular, de verdad. Vamos a ver. A ver. Estoy en febrero, ¿no usas mucho tu messenger, ¿cierto? No, más. Más WhatsApp. Ya estoy en el 2020. Ya no tiene sentido que siga revisando muy abajo. Nos vamos a ir al Instagram. Yo ya tengo mi orden definido de qué aplicaciones reviso, dónde puedo encontrar. Y siempre dejo el WhatsApp para el final. Obviamente. Si no, hay que dejarle el suspenso a la gente. Pero no me puedo ir de frente a donde yo creo que está la carnecita. Aunque varias veces ya me he ensartado encontrando en otras aplicaciones, ¿ah? Miller. Jaime. Andy. Denny. ¿Quién es Consuelo? Es de la hermana de mi amigo. Ah, ok. Pero no hay nada. Te envío un enlace. Sí. Y nada más. Vale, no hay nada. ¿Y no hay más conversaciones? ¿Solamente tienes esas? Sí, pues no, no mucho. Son tres, seis, siete conversaciones. No hay más. Bueno, supongo que es nuevo también esto, ¿no? Sí. No uso mucho Instagram. No uso mucho. Vale, vale, vale. Facebook y... Hermano, está permitido no usarlo mucho. En este caso, seguimos a Telegram. A ver. Todos son... Se unió, se unió. Otro de acá, vale. Ok. Doctor, doctor, doctor. ¿Cómo? Ok. Ok, tampoco hay nada acá en sí, ¿eh? Puras conversaciones, chamba, supuestamente. Ok, no hay nada acá en Telegram. Pocas conversaciones. ¿Qué más me falta revisar? A ver, vamos a ver tu WhatsApp. Vamos a ver tu WhatsApp. Me interesa tu WhatsApp. ¿Tienes archivados? No. No hay, ok. No hay ningún archivado. Hola, te saludamos de Claro Hogar. Esto también es... Ah, seguro. Sí, no les hago caso. Esto también es estafa. Ah, mira, bueno, se ve. A veces uno no sabe y está respondiendo, ¿no? No, como ya... No les hago caso. Sí, porque cuando hablas con Claro, según lo que yo tengo entendido, sale Claro arriba. Ah, mira, ve. Sale Claro o Movistar arriba, ¿sí o no? Esto no es un... Ah, mira, bueno, se ve. Sí, sí, obviamente, porque son Claro. Tú eres... Ah, mi celular es Claro, ¿no? Obviamente, debería salir ahí Claro. Vale. Este es un grupo, Años de M. Un grupo ahí donde está la gente. Vale, no hay absolutamente nada, todo bien. ¿Violeta quién es? Violeta, una amiga. Amiga del colegio. Ok, ya te vacunaste la segunda también. Sí, sí, vacuné la primera dosis. Vaya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes de tal? Ok, dale. No hay nada. ¿Todo bien? Aurelio, Hernán, Leonardo, Deryan, Toto, Lux Máquines. Lux Máquines es una amiga que vende este producto de Hotmart, no sé si escuchan, y me invitó a ver si podía, ¿no? Vaya, sí, pero no le entiendo mucho, muy bien ese negocio. Dale, dale, igual no hay nada. Milagros. Ah, ya, ella es la novia de mi jefe. Es la novia de mi jefe. Ok, dale, dale. O sea, también la tengo que agregar porque a veces, este, voy a recoger los documentos allá, porque ella también hace trabajos en el estudio. Vale, vale, vale. Entiendo. Ok, no hay. No hay nada en WhatsApp. Raro. Yo esperaba encontrar algo ahí. Mensaje de texto, a ver, déjame ver. Ya. Ok, claro, video, claro, club, Indesi, claro, Perú. Nada tan bien. Ok, vamos a ver tu TikTok, por TikTok también se puede conversar. En TikTok también se puede hablar, ¿eh? Sí sabes, ¿no? Sí. Yo no sabía. No, no hay, no hay nada, ni una sola conversación. No, no sabía. No sabía, pero no hay ni una conversación, todo bien. A ver, la galería es lo último. Vamos a ver si ves algo que no reconozcas ya, pues todo chévere. Ok. No hay nada. Bastante raro, ¿eh? Acabo de fracasar con mis sospechas, muchachos. Acabo de fracasar con mis sospechas, ¿ah? El muchacho ha salido fiel. Yo pensé de que no. A ver, ¿verdad? Discúlpeme, pero yo pensaba, como lo vi tan fluido su verbo, el verbo fluido de saber engañar, ¿o tiene otro teléfono por ahí? No, no, es el único. ¿Es el único? Porque dicen que hombre precavido vale por dos, ¿no? Así, así dicen, pero no, con uno es suficiente. Bueno, vamos a ver el tuyo entonces ahora, ¿qué es lo que tienes acá? Primero. Ah, no, tú sí no tienes contraseña, ¿eh? ¿Por qué no tienes contraseña? Porque yo creo que no es necesario ponerle contraseña. No es necesario ponerle contraseña. ¿Y si te roban el celular? ¿Se llevan toda la evidencia? ¿La evidencia de qué? No sé, ¿alguna foto indebida o algo por el estilo? No, no, no tengo esas fotos. No tienes esas fotos. Muy bien, vamos a ver. Tienes WhatsApp, tienes Facebook, ¿no usas Instagram? No, le he desactivado, le he desinstalado. ¿Por qué? Porque no lo usas. ¿No lo usas? No. ¿No te gusta? No. Bueno, muy bien, vamos a ver. Tienes solamente Facebook y el Like, Candy Crush y obviamente WhatsApp. ¿Para qué fue de mis hijos? ¿Ah? ¿Para qué fue de mis hijos? Ok, dale, dale, vamos a revisar tu Facebook. ¿Qué es lo que tienes acá? A ver qué es lo que tienes en el Like. Ok. Tienes que activar los datos. Ah, dale, 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 dale. ¿Están desactivados los datos? ¿Por qué los has desactivado si estás con él? Porque es que salimos acá un rato a conversar para que no nos interrumpa, quizás mensajes. ¿Y quién te puede interrumpir? ¿Quién te puede interrumpir? No, 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 para mí los de Cires, ¡ay no, Dios mío! Vamos, Amelia, Roxana, Nancy. ¿Quién es Paul? Ah, es una hermanita mía. Ah, es una hermana de la iglesia, ¿no? Dale, dale. ¿Gabriel? Ah, es un amigo. No hay nada igual, si hay algo malo y si te sigo con más preguntas hasta que me digas la verdad, ¿eh? ¿Gerardo quién es? Es un amigo también. Ok, no hay nada. Julio. Ah, también es un amigo. No hay absolutamente nada. A ver, Carlitos. Está bien, es un amigo. No hay absolutamente nada. Ok, no sé en qué fecha estamos, pero déjame. A ver, a ver, a ver. Julio, ¿en qué fecha estamos acá? No sé. No sé, yo no le escribo. Ah, estamos el 25 del 11 del 2020, ¿no? Yo estoy demasiado atrás ya. No podemos ir revisando esto de acá. Vamos a revisar ahora. Como no tienes otra aplicación. Ah, tienes TikTok. TikTok. Por ahí se puede conversar, ¿eh? No, yo no sabía eso. No, no, no. Sí, se recontra. Puede conversar. No, pero no se ha hablado con nadie. No ha hablado con nadie. No, no, no lo uso. Muy bien, muy bien. No, no lo uso. Normal. Vamos a ver el WhatsApp. No tengo ahí para que lo haya hecho. Dale. Vamos a ver. No, es de la academia. No, ok, vale, vale, vale. De la academia. Ok, dale, no hay nada. Es una mamita que me escribe, que me manda mensajes. Dale, dale. Estrellita. ¿Quién es? Ah, es mi hijita. Dale, dale. ¿Enrique, quién es? ¿Él? No. Es el papá de mis hijos. ¿El papá de tus hijos? Sí. ¿Y por qué te dice te amo también? ¿Por qué tú le dices te amo también? Sí, pero no lo va a leer todo, ¿verdad? No, no, no. Espérate, pues, o sea, vamos. ¿Por qué tú le dices a él que lo amas todavía? Él le dice al papá de sus hijos, te amo también, lo voy a pensar. No sé qué más es lo que han hablado, pero eso es lo que le dice. Pero qué cosa... Hola, ¿qué haces? ¿Qué cosa te doyé? A ver, permíteme leer, por favor. No lo voy a leer todo. ¿Verdad? Voy a leerlo todo, obviamente. Así que lo leo todo. Mira lo que dice. Hola, ¿qué haces? Enrique, ¿todo bien? Volviendo del abogado y hemos hablado de eso, porfa, no sigas, te voy a pasar el dinero. Sabes que económicamente no estoy, me deben el trabajo, lo hago por los bebés, eso. Por eso te dije para volver a casa, quiero recuperar a él, no lo sé, es difícil, me hiciste daño. Perdón, te amo, te amo a ti y a los bebés, yo también no he dejado de amarte a Enrique. ¿Cómo? ¿Quién le dice no te dejado de amarte? Solo me estaba, estaba conversando con él. Ella, él le dice, bueno. Solo son una conversación nada más, no hay algo malo. O sea, en el que tú le dices que no has dejado de amarlo a tu ex, al papá de tus hijos. Porque él me estaba, me estaba, este, conversando, entonces yo le respondí, como es bien. Y él estaba insistiendo en, yo no sabía, pues. O sea, le dice para tranquilizarlo. Claro. Solo son conversaciones nada más que hemos tenido, nada más. No, pero está bien, pues, pero ya, ¿cómo le, trátalo de, tú, no sé, pero por qué le dices, o sea, de verdad no le has dejado de amar o que no te entiendo? ¿Ah? Solamente es una conversación, ¿no? Yo sé que es una conversación, pues, pero le estás diciendo, yo tampoco te he dejado de amar, no entiendo, o sea. A ver, espérate. Se supone que nada más, solo estamos conversando, solo fue una conversación, nada más. Sí, yo entiendo que es una conversación. Pero solamente fue una conversación, nada más. Pero porque ya, me preguntas por qué le dices eso, o sea. Pero, pero él me estaba escribiendo, o sea, él me dijo y entonces yo lo respondí, nada más fue eso. Ok, a ver, vamos acá, lo que yo veo que él te está, no sé, te está diciendo muchas cosas y luego menciona un juicio, que quiere que dejes el juicio de lado. ¿O tú le has hecho un juicio a él? Mira, lo que pasa es que, a raíz que nos hemos distanciado, le hice un juicio por alimentos de los bebés, ¿no? Y ahí le conocí a Manuel. Ah, ok, o sea, tú le has conocido a él por el juicio. Claro. Te explico, lo que pasa es que su ex, ya están separados, ¿ya? ¿O el sábado? A raíz de, a raíz de la separación, porque esa persona no se portó bien con ella, nos conocimos en el estudio porque ella era cliente del estudio y bueno, estuvimos saliendo, ¿no? Fue natural, espontáneo y, y bueno, hubo, hicimos esto, química. Esa química. Y estuvimos saliendo, ¿no? Pero, o sea, ella está, están en divorcio, están este, ¿cómo se llama? En un juicio. Ok. Ya un ratito, pero lo que quiero saber es si se supone que ya no tienes nada con él, ya. O sea, se supone que todas las conversaciones son únicas exclusivamente el tema de los niños, nada más. Pero, ¿por qué? O sea, acá veo que te insiste para volver o algo así, te dice te amo. Y tú te dices, yo tampoco te he olvidado. ¿Por qué le dices eso? No, sí, algo así le dicen que dice. Mira, a ver, lo que él, por eso deja volver, no lo sé, es difícil, me hiciste daño. Pero solamente son conversaciones. Él le dice te amo y él, ella le dice, yo también no he dejado de amarte, Enrique. Eso es lo que dice. Y acá lo que le dice el chico es, deja ese juicio de lado. Ella le dice, pero ¿cómo? Si ya está avanzado todo. Por el juicio. Por el juicio, para detenerlo. Pero tú le estás siguiendo la corriente. Simplemente para que, no, no le dije, pero yo estoy saliendo con él, ¿me entiendes? Mira lo que dice él, él le dice, vamos juntos ante el juez o fiscal y hablamos, le decimos que vamos a volver. Ella le dice, esto es difícil para mí. Y luego le dice, déjame pensarlo, dame unos días, ¿sí? Claro, me está diciendo solo para dejar el juicio, nada más, y ya, ¿por qué tiene que molestar? Mira, le dice, te amo, piensa bien las cosas, salgamos en estos días con los bebés, te amo también, lo voy a pensármelo. O sea, ella le dice, te amo a él. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Ok. O sea, te, a ver, ¿por qué no me dices tú que te estás escribiendo con él? Si se supone que tú me has dicho que yo con él ya nada. Pero solo fue hace un mes, nada más, que recién estaba escribiéndome, por eso le estaba... Pero, ¿por qué le dices te amo? Eso es lo que yo me refiero aquí, entonces, ¿lo amas? O sea, vamos, ¿por qué le sigues la corriente a él? O sea, solamente porque... Simplemente, yo creo porque él me está diciendo para dejar el juicio, ¿verdad? Y entonces, no, no lo... Simplemente le seguí la corriente, nada más, y fue eso. ¿Y tú no te has puesto a pensar que siguiendo la corriente, cómo se va a sentir él? No, pues, no tenía que revisar mi sentido. O sea, no tenía que revisar tu celular. Por eso no querías revisar mi celular, ¿no? No, la verdad, mira, yo nunca te reviso nada, tú sabes que hay confianza. O había. Había confianza. Lo que pasa... A partir de esto, no creo que haya más confianza, ¿eh? Lo que pasa es que yo no entiendo por qué dices tú que le dices de mentiras te amo, si hay un juicio, o sea, no hay necesidad de estarle diciendo eso. Obviamente. ¿Ah? Tú sabes muy bien que el juicio está yendo bien. Pero ya sé, ya, ya sé, pero yo solo hice por los bebés, nada más, lo hice por los bebés, nada más. Yo sé que a veces los chicos reclaman a su papá y entonces como que, no sé, le seguí la corriente y le dije, bueno, pues eso para que se calme porque a veces los bebés también reclaman a su papá y entonces... Bueno, quería decírtelo, pero ya, quería decir, ya, quería decírtelo. Yo le he engañado, le he dicho te amo para que no fastidies, pero no me has contado nada. Ya, quise decirte, pero yo no sabía cuál era tu reacción, ¿me entiendes? Pero tú me conoces, conversamos. Pero yo no sabía, yo no sabía qué ibas a decir, cuál, qué ibas a, no sé. ¿Cómo iba a reaccionar? Claro. Bueno, ahora ya sabes. No, ahora, claro, reacciono mal porque no me parece correcto lo que estás haciendo. Yo, mira, yo siempre he sido transparente contigo. Es más, hasta yo... Pero solo eso ha sido hace recién un mes que lo está escribiendo. Pero puede ser un mes, dos días, no sé, pero está mal lo que estás haciendo. Pues, o sea, yo, tú sabes con lo que yo me he jugado en el trabajo. Lo que pasa es que está en el trabajo, casi pierdo el trabajo, yo por apoyarla. Yo lo hice con los bebés. Porque no está permitido, un momentito, no está permitido que uno, pues, tenga una relación con un cliente. Si, ella no ha sido cliente mío, obviamente, ¿no? Pero me la he jugado. Hasta me he ganado problemas en la oficina, pero felizmente no ha pasado nada. Pero yo no te lo he pedido, pues. Eso ha sido yo porque ha sido tu voluntad, ha sido tú. Porque tú has querido, porque yo no te lo he obligado. ¿Y no valoras eso? Yo no te lo he obligado. Pero no valoras eso. Ya, pero tú has hecho porque tú lo has hecho. Lo que hiciste es hacer. Tú lo quisiste es hacer. Yo no te lo he pedido. Pero tú no dijiste que estabas... No, en ningún momento te he pedido que me hagas ese favor. Si tú lo hiciste, ya es tu problema, no es mío. Porque tú lo has querido hacer. Simplemente ahora yo lo hago por mis pequeños, por mis hijos, porque ellos reclaman su padre. ¿Ya? Y si, bueno, si te hice daño, bueno, perdón, mami, no sé. Lo podemos arreglar. Simplemente lo hice por mis hijos y ya. Pero por tus hijos simplemente queda bien con él, que lo vea, pero no le digas te amo, pues. No te entiendo. Yo también considero que no era necesario el decirle te amo, o sea, vamos. ¿Dónde? O sea, a ti no te gustaría que le diga a su ex te amo o no? No, no lo ama. O todavía no lo ama. ¿Qué pasa? Yo pienso en los hijos. Amo a mis hijos. Y yo deseo el bien de mis hijos. O sea, quiere que su papá esté con ellos. Es que cualquier padre pensaría, pues, ¿no? Tener a su padre y a sus hijos asignados. Entonces, obviamente, sí, yo también soy papá y también pienso lo mismo. Pero entonces, con eso que estás diciendo. Yo creo que los hijos necesitan crecer con sus padres. Obviamente. Perdóname, de verdad. Manuel, perdóname. No, no quise hacerte eso. No quería que te enteres de esta manera. Quería conversarlo contigo, pero, lamentablemente. ¿Qué cosas ni las conversas conmigo? Me entiendo. No sé. ¿Vas a volver con el papá de tu hijo? No te dije. Porque no sabía la reacción que ibas a tener. ¿Me entiendes? No sabía la reacción que ibas a tener. Simplemente sé transparente. Dime la verdad. Yo te voy a entender. Si este es el que te coza, te escribe. Dime, ¿sabes qué? Me está escribiendo. O vas a volver con el papá de tu hijo. Mira, no sé. No sé. O sea, lo estás pensando de verdad. No sé. Mira, yo pienso por mis hijos. Me estoy sintiendo incómodo. Vale, la verdad que tú. Yo no pensé que tú podías hacer eso. O sea, yo inclusive he ayudado a tus hijos. Y ahora me vas a echar en cara. Me vas a decir lo que has hecho por mí. Yo no te lo he pedido. Pero lo hice por amor. Lo hice porque te quería. Lo has hecho porque tú lo quisiste hacer. O sea, tú te apreciaste de mí. En ningún momento te he obligado, te he presionado. No, para que tú lo hagas. Si tú lo has hecho, lo has hecho quizás con el corazón. ¿Y tú no valoras eso? O sea, no ves lo que yo hago por ti. Te agradezco. Está bien. Pero lo hice de una forma como si fuera cualquier cosa. Si tú lo has hecho, ya pues, gracias, ¿no? Pero yo lo hago por mis hijos. Pienso en mis hijos. Y pienso en el bienestar de mis hijos. Yo quiero el bien para mis hijos. Amo a mis hijos. Regresaré, aguantaré todo. Pero lo hago por mis hijos. Ese hombre te trata mal. Te insulta. Le hace tira. Ya, ya. Ya. Le hace daño psicológico. La humilla. Yo no entiendo. Ya, te callas, por favor. ¿Te callas? De verdad. No sé, no sé. Escúchame yo. No sé. De repente tú puedes tener la razón. O ella puede tener la razón. Pero no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Más, claro, no te puedo decir otra cosa. Y está bien. Vamos, lo que tú vayas a hacer, no sé. Realmente. Realmente estás pensando. Perdóname. Ya, si tú te sientes mal, bueno, pues, perdóname. Pero yo lo hago por mis hijos. Yo lo hago por mis hijos. Más que nada, lo hago por mis hijos. Entiéndeme. No te conozco. Es que tú no me entiendes. No me entiendes tú. No te entiendo, pues. No me entiendes. No te entiendo. Me dices una cosa y ahora descubro otra. Me dice que me quieres contar. O sea, ¿qué intención es tú? Que va a pasar esto, ¿me entiendes? Yo no quería que te enteres de esta manera, ¿me entiendes? No quería, no quería. Te quería hablar. Quería hablar contigo. Estaba buscando la manera, el momento para poder hablar contigo. Pero lamentablemente no se pudo, no se dio. ¿Me entiendes? Por favor. De verdad que te desconozco totalmente. Te desconozco. Ahora eres una persona extraña para mí. O sea, jamás me imaginé que podías haber hecho eso. Jamás. Solo piensa que le hice por mis hijos. Nada más. Solo piensa. Lo hago por mis hijos. Lo hago por mis hijos. Lo hago por mis hijos. ¿Ya? Lo hago por mis hijos. De verdad, lo hago por mis hijos. Perdóname si te has sentido usado, si te has sentido, no sé, traicionado. Perdóname. Pero yo no hice nada malo hasta el día de hoy. Simplemente fue esa conversación y ya. Y simplemente yo lo quiero hacer por mis hijos. Nada más. Entonces sí estás decidido. Bueno, si él no quiere, no sé, pues perdonarme, no quiere, pues yo no sé. ¿Pero qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Me entiendo? No sé, hablar, hablar, no sé. ¿Qué está diciendo? Te amo, vamos a volver. ¿O quieres volver con él? Dígame, Dios, la verdad. Pero yo lo hago por mis hijos. Tú no estás clara en lo que quieres, no, porque quieres hablar con él, quieres volver con él. No, pero él no, yo sé que él no me va a perdonar, no me va a hablar, no sé, pues. Porque yo lo conozco a él, por eso yo no te dije. ¿Tú me amas? Por eso yo no te dije. Por eso yo no te dije. ¿Tú me amas? Respóndeme. Amo a mis hijos. Amo a mis hijos. A él no. Amo a mis hijos. A él lo quieres, pero no lo amo. Amo a mis hijos. Vale. Amo a mis hijos. Muy bien. No fue el gatito. Amo a mis hijos. Ya no puedo más. Se acabó el show, ¿correcto? Vale. Se acabó. Dale. No quiero volverte a ver. Nunca más. ¿Ya? Nunca más. Pero vamos a hablar. Ya, déjalo, déjalo, déjalo. Escúchame. Déjalo y estate tranquila mejor y tómate una buena decisión de lo que vas a hacer. Ay, ya. Paltera.